Buenos días, vamos a dar inicio a la licitación 2.0.0.1998.16.2021, relativa a reconstrucción de la superficie de rodamiento, en la debatida recuperación de los pavimentos, sistema de frío, libre sello de reconstrucción de señalamientos, SIF, así como reconstrucción de alcantarillas en los tramos Ramal-Palizá de la carretera Ramal-Palizá en el estado de Campeche. Participa por la unidad de asuntos jurídicos, licenciado Eduardo Cabrillo del Río, por la referencia general de construcción de carretera, el dirigido Ángel Pérez Salomino, Andaliz, y que es el departamento de contratos, su servidor Eduardo Cabrillo del Río, en representación de su dirección de obra. Vamos a pasar lista de asistencia y van diciendo, presidente, para poder publicar, la empresa Cruz, que es ASD, Grupo Constructor Paterson, Vías y Administraciones de Campeche, Vitos Burgos Pecho, Ingeniería de Proyectos y Servicios, Proyectos y Servicios y Construcciones, Castapos, Carmen, Supervisión y Obtenería, Constructora Stangos, Construcciones y Construcciones y Construcciones y Construcciones de Scugiu, por Ramal-Migar de Simón, de los que están aquí presentes, alguien faltó para lograr, grupo formado por proveedora de servicios y suministros evaluante y de construcciones maya. También tenemos empresas propuestas y electrónicas, siete propuestas, estas las vamos a ocupar, es un momento más que las paginas del sistema como planer. Vamos a dar inicio, vamos a pedir también, por favor, que ustedes contribuyen aquí adentro, que necesitan hacer una llamada o algo, bien, es un placer aquí adentro. Vamos a dar inicio. Una empresa de ustedes que quiera firmar con nosotros el catálogo de conceptos. ¿De qué empresa es? Son Armando Iriarte. No, está pegadito al Senado, que el firme Armando Iriarte Simón, la empresa que viene. La propuesta de Trump SLCB y Ingeniería Proyectos sin Supervisión. ano. La propuesta de Trump SLCB pero la propuesta de Trump SLCB y Ingeniería Proyectos sin Supervisión. catomashorkaká. Un importante y activar porpleyes. Su짐centos sin Supervisión. ¿ Schools avanzar? Gracias. 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 La propuesta de ingeniería y de proyectos de supervisión de PSV es de 5 millones 129 mil 377 pesos por 12 centavos sin IVA. Gracias. La propuesta de construcción, regulación y mantenimiento es de 5 millones 151 mil 678 pesos por 54 centavos sin IVA. Proyectos y servicios Construcciones Cascar Grupo Constructor Pato Buenas tardes Proyectos y servicios El organigrama Formato CV Curriculo de personal Relación de los contratos Efectos Similares Que no van a contestar Parte de los trabajos La declaración de fiscales Y balancias financieras Relación de la vacinaria Y equipo de construcción Empresa que va a ir a cabo el control de calidad La reducción del control de los ejecutados De la empresa de control de calidad El organigrama El currículo de la empresa Están las certificaciones De la empresa de control de calidad No participa en grupo Y esta es la relación de los bancos Las cartas con compromiso de los bancos Pruebas de valoratorio de los bancos El espíritu de la proposición El catálogo de conceptos El análisis El análisis detallado De los precios unitarios El listado de los consumos Cálculos a poder Obrero real Cálculos Costos prevales Del equipo Cálculos indirectos Financiamiento Cálculos de actividad Básicos de materiales Programa general de ejecución De los trabajos Programa de mano de obra De maquinaria Y equipo de construcción De los materiales De personal técnico Relación de los contratos Libros Bases de licitación Especificaciones particulares Y modelos de control La propuesta de proyectos Y servicios Y construcciones Cascar Es de 5 millones 101 mil 35 pesos Con 38 Centrados Sin IVA Grupo Constructor Paterson 6 millones 165 mil 22 pesos Con 73 Centrados Sin IVA Guías y licitaciones De la fecha Tanda y supervisión Y asesoría Y asesoría Y asesoría Y asesoría Y asesoría Y asesoría Gracias. 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 Un programa general de ejecución de los trabajos. Un programa de mano de obra. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.